¿Sin aire? En este módulo, aprenderás la técnica correcta para respirar durante la inmersión. Conocerás las posibles consecuencias de una respiración incorrecta. Verás cómo se puede medir la cantidad de aire que queda en las botellas y el modo en que la temperatura influye en su presión y examinarás algunos equipos para la respiración de emergencia. Respirar durante la inmersión Examinaremos rápidamente todas las fases de una inmersión real. Lo primero que tienes que hacer es ensamblar los distintos componentes del equipo de respiración autónoma botella, chaleco y reguladores y conectar el latiguillo del grupo de mandos. Ponte el equipo de respiración autónoma y controla su funcionamiento. Una vez preparado, entra en el agua con la técnica más adecuada y segura. En la superficie, con el chaleco bien inflado y el regulador en la boca, empieza a respirar más profundamente de lo normal. Después de asegurarte de que logras compensar, desinfla el chaleco y haz salir todo el aire de los pulmones para emprender el descenso. Mantén la posición vertical mientras bajas, compensando muy a menudo. Si sueltas el aire a través de la nariz, compensarás automáticamente la máscara también. Para ralentizar el descenso, infla el chaleco con pequeños toques. Espera la reacción del empuje después de cada toque, ya que en caso contrario puedes introducir demasiado aire en el saco. Si surge algún problema de compensación, detente. Asciende uno o dos metros e intenta compensar de nuevo. Si lo consigues, puedes reanudar el descenso. En caso contrario, deberás interrumpir la inmersión y subir a flote. Si el problema de compensación está localizado en un solo oído, puedes experimentar una sensación de vértigo. No es grave. Puedes resolverlo sujetándote al cabo de descenso o a un compañero de inmersión. Este tipo de vértigo desaparece subiendo algunos metros. Una vez alcanzada la profundidad prefijada, deberás optimizar la flotabilidad regulando el chaleco con ligeros toques a fin de mantenerte a la misma altura sin utilizar las aletas. Para efectuar pequeñas correcciones instantáneas de la flotabilidad, es suficiente utilizar el aire de los pulmones, inspirando o exhalando más de lo normal. Si permaneces a una profundidad fija, no necesitarás compensar la máscara y podrás expulsar el aire por la boca. Comparada con la terrestre, la respiración tendrá que ser más lenta y profunda. Es importante recordar que debajo del agua no se debe contener nunca la respiración, sobre todo cuando hay que quitarse el regulador de la boca. Para subir basta dar un pequeño golpe de aleta hacia la superficie. La condición de flotabilidad se hace positiva y empuja lentamente hacia la superficie. Al disminuir la presión, el chaleco se infla cada vez más y la velocidad aumenta. Para reducirla, solo debes desinflar con pequeños toques el saco, intentando mantener una velocidad controlada. Recuerda que debes seguir respirando continuamente y profundamente. Durante el ascenso puedes sentir que se te ha quedado un poco de aire atrapado a presión en un oído. Este fenómeno no se produce a menudo y para resolverlo basta detenerse o descender uno o dos metros y esperar hasta que la presión abra la trompa de eustaquio. En caso de sentir también vértigo, sujétate al cabo de ascenso hasta superar esta molestia transitoria. La sobrepresión pulmonar ¿Por qué los buceadores insisten tanto en que no se debe contener la respiración durante la inmersión? Piensa en el chaleco de compensación. Para evitar que se rompa, el saco debe tener una o varias válvulas de sobrepresión que descarguen el exceso de aire si la presión en el interior del chaleco sube demasiado. Tus pulmones son un saco, pero no tienen una válvula de sobrepresión. Si permaneces con la boca cerrada o contienes la respiración mientras asciendes, la presión de los pulmones aumentará demasiado y podrá provocar daños graves. Los pulmones están formados por una película de tejido finísima que genera muchos saquitos minúsculos llamados alveolos pulmonares. Si el saco pulmonar permanece cerrado durante el ascenso, la presión de su interior se hace mayor que la externa. Esta sobrepresión puede extender la película y deformar el alvéolo, situación denominada sobrepresión pulmonar, hasta romperlo. En este caso, el aire de los pulmones puede migrar hacia distintas zonas del cuerpo en función del tipo de rotura que se ha verificado. Puede producir un neumotórax, o sea, el colapso de un pulmón que se desinfla y queda temporáneamente inutilizable, o la detención del aire alrededor del corazón provocando un efisema mediastínico con fuertes dolores y alteración del ácido cardíaco. También puede desplazarse hasta debajo de la piel de los hombros y del cuerpo y causar un efisema subcutáneo. El caso más grave se produce cuando la rotura del alvéolo afecta a un capilar. En este caso, una burbuja de aire entra en las venas pulmonares y es empujada por el corazón hasta las arterias, donde crea una reducción o un bloqueo del aflujo de sangre a una zona del cuerpo. Se trata de la temida embolia gaseosa arterial, o ECA. Dado que la burbuja tiende a subir, la interrupción del flujo de sangre se localiza a menudo en el cerebro, provocando síntomas de isquemia cerebral o ictus. Evitar estas graves lesiones es fácil. Basta no contener la respiración durante el ascenso y mantener el regulador entre los labios o exhalar continuamente si debemos quitárnoslo de la boca. El manómetro Durante la inmersión, es importante poder calcular cuánto durará la reserva de aire. Para hacerlo, se utiliza un instrumento que desempeña la misma función que el indicador del nivel de combustible en el automóvil, el manómetro. El manómetro es un dispositivo que se conecta a la primera etapa del regulador mediante un latiguillo de alta presión e indica al buceador la presión del aire presente en las botellas. En general, el sector del cuadrante cercano al cero está marcado en rojo. Es la zona de la reserva. Cuando la presión desciende hasta este sector, es como si el indicador luminoso de la reserva de combustible del automóvil empezase a parpadear. Es hora de regresar a la superficie. Para evitar la salida violenta del aire en caso de romperse el latiguillo o el instrumento, la conexión está dotada de un orificio muy pequeño que permite el paso del aire. Esto hace que la aguja suba y baje lentamente al abrir el grifo o despresurizar el regulador. Además de los manómetros mecánicos con manecilla, existen manómetros electrónicos que pueden prescindir del latiguillo utilizando una conexión de ondas de radio con un transmisor que se monta en la primera etapa del regulador. Igual que no puedes salir de viaje con el coche si el indicador del nivel del combustible está roto, tampoco puedes sumergirte sin manómetro. La presión y la temperatura. Antes de poder utilizar el manómetro para calcular la autonomía restante de aire debes saber una cosa importante. La presión está sujeta a la influencia de la temperatura. En concreto, la presión y la temperatura son directamente proporcionales. Si una aumenta, la otra aumenta también. Durante la recarga la botella se calienta mientras que al enfriarse después su presión disminuye. Se trata de un fenómeno normal. Por otro lado, si dejas las botellas al sol o en un lugar con mucho calor durante algún tiempo, su temperatura aumentará y el manómetro señalará un valor de presión superior. Nada más sumergir las botellas en el agua, éstas se enfrían y su presión disminuye. Por ejemplo, si una botella que se encuentra a 200 bar a 45 grados centígrados se sumerge en agua a 15 grados centígrados, una vez estabilizada la temperatura, su presión descenderá hasta 180 bar. Para calcular la autonomía deberás tener en cuenta este fenómeno. No te fíes de las medidas de presión efectuadas en botellas que acaban de ser recargadas o que han estado mucho tiempo al sol. El consumo Ahora puedes aprender a calcular el consumo de aire. Sin duda recordarás que la presión aumenta al aumentar la profundidad. Bajo la influencia de este incremento, el volumen del aire disminuye y su densidad aumenta. Es decir, sus moléculas se acercan entre sí. En aguas profundas el regulador proporciona aire a la presión del ambiente que es mayor que la de la superficie. Con cada movimiento respiratorio inspirarás más moléculas de las que inspirarías en la superficie, o sea, consumirás más aire. En definitiva, a mayor que sea la profundidad, menos durará el aire de la botella. Existe un método simple e inmediato para establecer cuánto aire consumimos al minuto a una cierta profundidad. Imagina que te encuentras a 20 metros y lees en el manómetro que la presión de las botellas es de 160 bar. Si vuelves a leer la presión después de haber permanecido 10 minutos a la misma altura, verás que habrá descendido, por ejemplo, a 120 bar. Esto significa que en 10 minutos y a esa profundidad has consumido 40 bar de aire, o sea, que tu consumo es de 4 bar por minuto. Con este consumo los 120 bar restantes te pueden garantizar otros 30 minutos de autonomía a la misma altura. Pero si asciendes a una profundidad inferior, donde consumes menos, tu autonomía aumentará. Es conveniente saber calcular la autonomía también en este caso. Un sistema cómodo para hacerlo consiste en utilizar un valor único de referencia, tu consumo equivalente en superficie. Para determinar este dato personal basta dividir el consumo calculado durante la inmersión entre la presión absoluta existente a la profundidad en la que te encontrabas. En el ejemplo anterior, los 4 bar por minuto habían sido calculados a 20 metros, es decir, a una presión de 3 atmósferas. Este consumo equivale a un consumo en la superficie de 1,33 bar por minuto. Para obtener el consumo por minuto a una altura determinada a fin de poder calcular la autonomía restante, basta multiplicar el consumo equivalente en superficie por la presión absoluta a esa altura. Por ejemplo, a 10 metros con una presión absoluta de 2 sata, tu consumo sería de 1,33 bar por minuto multiplicado por 2, es decir, de 2,66 bar por minuto. Los 120 bar de aire a 10 metros te pueden durar 45 minutos. En las próximas inmersiones el instructor te pedirá que calcules tu consumo equivalente en superficie. Recuerda que se trata de un valor simplificado que no considera los factores físicos que pueden aumentar el consumo real como las bajas de temperaturas, el cansancio o el estrés. Obviamente entre la botella cargada y la botella vacía hay una gran diferencia. Todo el aire que estaba dentro ha salido al exterior. La condición de flotabilidad cambia ya que al final de la inmersión el peso total es inferior porque falta el aire comprimido de la botella. Hay que tenerlo en cuenta porque no es una diferencia insignificante. Cuando está vacía una botella de 15 litros de capacidad pesa unos 3 kilogramos menos que cuando está cargada a 200 bar. Equipos autónomos de emergencia A pesar de que ahora sabes calcular la autonomía durante la inmersión puedes quedarte sin aire si se rompe algo o si te olvidas de controlar el manómetro. ¿Qué debes hacer en este caso? El instructor te enseñará varios métodos para resolver el problema. En primer lugar debes saber que todos los buceadores disponen de una segunda etapa de regulador auxiliar que sirve para compartir el aire con un compañero de inmersión en caso de necesidad. Para que resulte fácil de reconocer durante la inmersión esta segunda etapa está marcada con un color más claro que el principal y a menudo su latiguillo es de color amarillo. La segunda etapa auxiliar debe estar bien accesible y ser fácil de utilizar por un compañero que esté en una situación difícil. Por eso debe llevar un sistema de desenganche de tirón bien visible sobre el pecho del buceador. En caso de necesidad un buceador puede pasar esta segunda etapa a un compañero que necesita aire para respirar sin esperar a que la coja personalmente. La segunda etapa auxiliar puede estar conectada a la primera etapa del regulador principal en una configuración llamada sistema pulpo. O bien puede tener una primera etapa propia montada en una segunda grifería. Algunos buceadores utilizan una segunda etapa auxiliar incorporada en el grupo de mandos del chaleco compensador. En este caso la segunda etapa que se entrega al compañero es la que se está utilizando para respirar mientras que el donador pasa a respirar con la que está al final del tubo anillado a fin de mantener el control del chaleco. La funcionalidad de los sistemas que hemos visto hasta ahora está supeditada a la presencia de un compañero. Por eso algunos buceadores prefieren utilizar una pequeña botella separada la botella pony o pony tank dotada de su propio regulador. Esta solución representa el sistema más seguro y el único que logra independizar al buceador de su compañero. Los buceadores han ideado muchos sistemas para resolver el problema de la falta de aire. Si durante la inmersión te quedas sin respiración será sólo por la belleza del mundo subacuático. En el próximo módulo comprenderás cómo se comporta el sonido en el agua, aprenderás a comunicarte durante la inmersión, profundizarás en algunas técnicas del sistema de pareja y examinarás algunos instrumentos y accesorios útiles para la inmersión. ¡Hasta pronto! CC por Antarctica Films Argentina Gracias.